Hola, ¿qué tal? Así es como podemos programar un video en YouTube. Vamos a subir el video como normalmente lo hacemos. Vamos a escribir todos los detalles que tiene que llevar el video. Título, descripción, miniatura, etiquetas, tarjetas, pantalla final, etcétera, etcétera. Y cuando lleguemos al último paso del proceso de subida, el cual se llama visibilidad, haremos clic en la opción programar. De esta manera ya podremos elegir una fecha y un horario para que el video quede programado. Elige la fecha y horario que más te convenga o el de tu preferencia. Y una vez que lo hayas hecho, simplemente hay que hacer clic en el botón programar. Te aparecerá un mensaje que te indica que el video ha quedado programado en el horario y fecha que seleccionaste. También en YouTube Studio observarás que en la columna de visibilidad, el video aparece en el estado de programado. Muy bien, ahora ya conoces cómo puedes programar un video en YouTube. De esta manera voy a concluir con este tutorial. Si te ha gustado, por favor deja un like, también deja un comentario. No olvides compartir este video con quien pudiera estar interesado. Muchas gracias por tu visita. Saludos y hasta la próxima. Saludos y hasta la próxima.